Paranoid se centra en la experiencia de la melancolía y cómo puede llevar a la confusión y la ansiedad. El hablante de la canción parece estar luchando con una serie de problemas emocionales y mentales que lo han llevado a sentirse desconectado de la felicidad y la satisfacción de la vida. Esto genera la sensación de estar atrapado en un estado de tristeza constante, lo que hace que los demás lo vean como loco o paranoico. La referencia a la paranoia puede sugerir que la melancolía a menudo se acompaña de pensamientos oscuros y preocupaciones excesivas. El hablante anhela desesperadamente encontrar algo que pueda apaciguar su mente y conducirlo hacia la felicidad, pero se siente incapaz de conseguirlo. El amor y la alegría parecen esquivos e inalcanzables en su mundo. La canción también sugiere que el hablante ha perdido la esperanza de encontrar la felicidad y, al finalizar, transmite un consejo a los demás. Disfruten de la vida mientras tengan la oportunidad. Ya es demasiado tarde para mí, pero no para ustedes. En resumen, Paranoid podría verse como una canción que explora los efectos devastadores de la depresión y el uso de droga en la vida de una persona, destacando la sensación de desesperación y desconexión que pueden resultar de estas experiencias, con el hablante luchando contra sus propios demonios internos y buscando en vano la felicidad y el significado de la vida. Como dato curioso, encontré un testimonio del bajista Gieser Butler. No sé qué tan cierto sea, pero las palabras me parecieron muy acordes al tema. En esencia, esta canción trata sobre la depresión, ya que en ese momento no comprendía claramente la diferencia entre la depresión y la paranoia. Está relacionada con el uso de sustancias, como cuando consumes marih*** y experimentas una profunda paranoia hacia las personas, sintiendo una desconexión total con ellos. La canción captura la amalgama de emociones que surgen al fumar marih***, seguida de la depresión que la acompaña. Si llegaste hasta el final, te lo agradezco un montón. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. De igual manera, si no te gustó, deberías hacerlo. Sígueme en mis otras plataformas y si quieres que hable de una canción en específico, déjalo en la caja de comentarios. Y como dijo Gustavo Cerati, gracias totales.